¡Suscríbete! 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 Gracias a los familiares, a todos, a la familia, a la familia, a la familia, a la familia, a la familia. A la familia, a la familia, a la familia, a la familia. Y espero también que esta última despedida nos acompañe para poder que mi padre descanse en paz. Para mí, nosotros, la familia que nos ha inculcado nuestro padre, lo hemos tenido, una buena formación y siempre lo hemos querido y nos ha querido nuestro padre. Yo, como hijo mayor, digo, padre, hoy día estoy tomando la delantera, pero mañana ha pasado mañana. Yo quisiera que me esperes para yo alcanzarte. Te dejo, padre, que descanses. Tranquilo, yo sé que con mi madre te encontrarás. Y una vez más, le digo, muchas gracias por habernos acompañado. Muy agradecido. Gracias, familia. Muy agradecido por todos. Desde Lima también a todos, a todos, a la familia, a los amigos, a las familias. Muy agradecido por todos, de verdad, el corazón. Y ahora vamos a llevarle a mi papá a su última morada. Y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ahora vamos a llevarle a mi papito y nos acompaña. Gracias, familia. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 de esta manera estamos haciendo la última despedida acá en su domicilio del senador Esteban Jauri con entrega de San Juan de Chacarra Ahora sí pueden entrar ustedes ¿Vení ustedes? Los hijos, los hijos Espacio, espacio, no empujes La cruz ¿No están traiendo? ¿No? ¿Mario? ¿Puedes? ¿No? ¿Estás llevando a!? ¿Has llevado a los jefes? ¿Eso es para allá? ¿No? ¿Estás pendiente? ¿Estás llevando a buscar la ruedera? Sí, tú y yo Ya llevamos un asiento Gracias. 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 Mira. Lo que sea, sacaba esfuerzo, bastante fuerza para darle todo lo que he podido, junto con mis hermanos, toditos, ninguna que no ha dado más, menos, toditos. Gracias a él que nos mandaba levantarnos cuatro y media de la mañana para ser un hombre es trabajador, mujeres trabajadoras. Gracias a mi padre, a mi mamá, somos lo que somos ahora y hemos inculcado a nuestros los hijos cada uno a diferentes modos de de que somos papás y mamás tanto que yo voy a dirigirme para mis hijos que ellos han disfrutado bastante a mi padre a mi mamá también no sus nietos favoritos no que en especial mi hijo Gerson que no está acá que ha disfrutado tanto y gracias papito muchas gracias por darme como tú decías marañan más taja con la de equipe jaca y maniacho la pancha es posible que suficientemente en el que juega chan kiko más lima y tania taja juan que comanja demasiado en el hispano al jaco ya igual que das a muchas gracias a mi chacón a papi chacona muchas gracias dice que es difícil perder a un padre pero hay que ser fuerte gracias a mi chacón a papi chacona más andada para que no y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Esteban Cabrique Contreras Esteban Cabrique Contreras Esteban Cabrique Contreras Esteban Cabrique Contreras ¡Muchas palmas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La ciudad de Guadalajara Jajaja 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 Isu Jajaja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien, señoras y señores, paisanos y paisanos, familias, presentes mis hermanas, la familia Jaurie les agradece de antemano a cada uno de ustedes para habernos acompañado en su última morada de mi papi, que nosotros siempre lo hemos tenido de recuerdo y lo tendremos de recuerdo a él, porque nos ha forjado desde pequeño a ser unos grandes hombres. Y también a mis hermanas, les ha forjado unas buenas mujeres. Desde acá lo agradezco a mi padre, por haberme formado y por él estoy donde estoy, gracias a él, que ha sabido conducir a sus hijos, aunque no sabía leer y escribir, pero siempre ha estado frente a su familia. Lo poco que nos ha dado, nos ha forjado, y hoy le despidimos a mi padre. Yo sé que él nos toma la delantera, pero también nosotros estaremos atrás de él. Hoy día, la casa de Jotanta y de la plaza, más que nada de Jotanta, donde hemos crecido los ocho hermanos, se cierran las puertas, pero eso no quiere decir que será definitivo. Mientras que uno estemos vivos, siempre vendremos, porque todavía quedan los raíces acá. Vendremos a visitar, pero ya no encontraremos a un padre ejemplar, a una madre ejemplar. Desde acá les digo, les invoco, aquellos que tienen padre y madre, disfrútenlo, vívanlo. Entonces, la única manera de llevarnos el recuerdo, porque mañana más tarde no lo vamos a conseguir. Llegaremos a nuestra casa, pero, como dice Tulipachayapas, silencio, estará en frío. Pero una madre encontrará, aunque sea un motecito, con su quesito, como siempre, le hemos comido acá. Ahora, nuestro plato favorito era mote con canchita, queso con mote con quesillo y su lechecito. Así nos hemos forjado nosotros, viviendo en Tarjaja, atrás de los animales. Y siempre mi padre decía, tienen que ser unos buenos hombres y también tienen que seguir dándole ejemplo a sus hijos. Y nosotros lo inculcamos, la generación en generación, a los hijos, para que ellos también cultiven nuestra educación que hemos tenido. No quiero cansarles, porque sé que he tenido una buena educación, buena formación, gracias a mi padre, gracias a mi madre, que me supo enseñar los quehaceres del hogar. Siempre lo hemos vivido, y como hijo mayor, lo he vivido yo, en carne propia, con mi padre, con mi madre. A veces, comido o no comido, tenías que cultivar. Esa es nuestra. En el pueblo, aquí en Chacña, y le agradezco donde nací y me forjé, hombre. No quiero cansarles. Una vez más le digo, muchas gracias, muy agradecido, por habernos acompañado en estos días. Entonces, le digo, padre, gracias por habernos forjado. Sé que no le he disfrutado mucho de ti en mi edad adulta, porque yo me radico en Chanchamayo, pero siempre a mi padre no le ha faltado, como dijo mi hermana. En coordinación, la familia Jaurie siempre estará presente, vaya donde vayamos, y no creo que sea la última ni la primera vez que la familia se reuna. Yo, como hermano mayor, estaré pendiente de ellos. Ahora me toca asumir el rol del padre. Estaré con ellos hasta que Dios me diga aquí. Si Dios quiera también, mi propósito siempre ha sido descansar donde he nacido y donde he forjado. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les agradezco. Bueno, de antemano, muchas gracias a todos. Bueno, yo también, venimos con mi hermana Merle anoche que hemos llegado, y la partida repentina de mi padre, impensable, que nadie sabía, ¿no? Pero hemos tratado de llegar, hemos hecho posible, y estamos acá presentes. Y gracias a él, ahorita que somos, tanto mis hermanas, mis hermanos, todos, siempre hemos estado juntas, mal que bien, pero siempre presentes, y en los momentos malos, y en los momentos buenos. Y gracias por acompañarnos, y después de este, pasemos a casa, a casa todos juntos, unidos. Gracias, mamitas. Un abrazo a todos, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, querida familia, las amigas, los amigos también, en nombre de todas mis hermanas voy a hablar, a mi papito despidiendo. Nosotros lo hemos gozado, a mi papá. No lo hemos dejado solo, como todos saben, ¿no? Y siempre, corre, corre con mi papá para todo. Mi papá era una persona, o es una persona muy especial, en toda su forma de ser. Él ha vivido su vida como él ha querido, hasta el último. Y tampoco nosotros no le hemos prohibido, ¿no? Y siempre digo yo, de que, mientras que esté bien, que haga lo que él quiera. Pero, siempre atento a nosotros atrás. Tenemos bonitos recuerdos con mi papá, todos mis hermanos, todos, en general. Bonitos recuerdos, con esos recuerdos vamos a vivir. Ahora sí ya se encuentra al lado de mi mamita. Ayer ha sido su cumpleaños de mi mamá. Entonces, este, mi mamá se ha querido llevarse para que festeje su cumpleaños seguramente, ¿no? Entonces, ya está con mi mamita. Y siempre, él quería irse ya. Él decía, tu mamá no viene, me mira y no me dice, vamos. Yo quiero que me diga, ya, vamos. Y él esperaba. Mi mamá siempre le ha cuidado desde que se fue, siempre ha estado con él. Pero, nunca le ha hablado. Pero, en estas dos últimas semanas, mi mamá se acercó y le habló a mi papá. Y se lo llevó mi mamá a mi papá. Bueno, bonitos recuerdos, papá. Te agradezco por todo. Te agradecemos todos, papá. Ya papá Xña nos decía, ya papá Xña Kuna. Han Arakuna nos decía. Así es manera de ser siempre de mi papá. ¿No? Muy querido mi papá, por todo el pueblo. Gracias a ustedes. Ustedes también le han visto a mis papás. Mi papá bien conocido en Tintay también, acá también. Todos los domingos que iba a su Tintay. Gracias a todas las mamitas que le han dado apoyo a mi papá. Que le han estado siempre una palabra de aliento. Siempre le han dicho, tío, ¿cómo estás? Come, toma. Gracias a todo, a todo el pueblo en general. De verdad, les agradezco bastante. Porque ustedes han sido parte de su vida de mi papá. Y también no la han dejado a mi papá. Y mi papá es bien querido en nuestro pueblo. Gracias, tías, familia, todo. Muy agradecido hasta el último de hoy que nos acompañan. A las familias también en Lima que nos han estado acompañando. A sus hijados que se han acercado. Muchas gracias. Gracias de corazón a todos. Y que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En nombre de mis hermanas. Y de mi papito también. Gracias a todos. Unas palabritas. Buenas tardes con todos. Yo me vine hace cuatro años de Lima. Y le encontré al señor Esteban en la puerta de mi casa. Al frente, si son. Yo le saludo, le digo a tío, buenas tardes, le digo. ¿Quién eres, me dice? Le digo quién soy. Y siempre ella, él tenía costumbre de decir cuando tú le saludabas tío, mami, mami nos decía, ¿no? Tío Esteban, en poco tiempo, durante cuatro años estábamos aquí, te he conocido. Cuando festejabas algo, era su dinero que me invitabas. Vamos a la casa, llévate un pollo, vamos a comer ahí. Y pues, la persona que estaba a su lado también, me consta, bonito lo ha atendido, ¿no? Me siento también orgullosa de sus hijos, de sus hijas. Quisiéramos así los hijos, a sus papás, que le den una calidad de vida así. Aquí tenemos muchos ancianos abandonados. Tienen hijos, pero están solos, se encuentran en la casa. Pero el tío Esteban ha gozado de calidad de vida. Sus hijos han venido, han ido y han dejado a una persona que cuida aquí. Tío, siempre tenemos un cariño hacia nosotros, acá al pueblo. Gracias por el ejemplo que tú dejas, amarnos unos a otros. Les digo, primas, primos, qué bonito su hijo mayor que habló. A veces, en la familia nos los unimos cuando ya no está papá, mamá. Cada uno se va para su lado, ¿no? Pero nuestros padres, ¿qué cosa quieren? La unión. Y ahora es cuanto más que ustedes puedan unirse siempre, porque papá, mamá nos junta. Una vez a la semana o cada mes, ¿no? Y cuando ya no están, a veces cada uno nos vamos por nuestro lado. Gracias por darme la palabra, primas. Sí, a mi tío le he gustado mucho aquí yo de su cariño y amor ahí a la gente que me acercaba, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Gracias, primas. Gracias. 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 Gracias.